Música Música Hey, haal mahi haal taladar mordevá gya Hey, haal mahi haal taladar mordevá gya Hey, haal mahi haal taladar mordevá gya Hey, boler amhi mahi baler amhi Meloding maavady baler amhi Hey, leclus kali mechlus kali navantokhi Meloding mi daad mordevá gya ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahi baru, aca naciendo baru, me la' glory baru, me la' glory baru, me la'血, arrasi bar, Mádi ho, mádi, udar saniye áyo 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 Melody Mano Dara Noya Dara Jhaasala Poorane Sachana Dhaam Se Nandasana Juna Madanom Kama Se Jhaasala Poorane Sachana Dhaam Se Nandasana Juna Madanom Kama Se Ekkmaatane Virochani Maa Aatkarudhi Rani Maa Ekkmaatane Kamaa Keda Vali Maa Yer Melody Mano Dara Noya Dara 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!